Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Trabajador ecuatoriano falleció al precipitarse desde el octavo piso de un edificio en construcción. El lugar donde se construyeron apartamentos de lujo tiene antecedentes de problemas de seguridad. Un trabajador de 56 años de Nueva Jersey perdió la vida en las últimas horas. Tras precipitarse de un edificio en construcción en la ciudad de Nueva York, Ángel Pilataxi se precipitó de un edificio. En el lugar se construían apartamentos de lujo. Ángel, residente de Plainfield, perdió la vida al precipitarse de un edificio. El hombre era originario de Ecuador y era padre de tres hijos y tres hijastros, además de otros dos hijastros adultos. A Ángel le sobreviven su pareja Mónica Guzmán, un hijo de 30 años, una hija de 13 y un hijo de 12. Se han presentado 14 quejas ante el departamento de edificio de la ciudad de Nueva York contra la propiedad desde principios de 2022, incluso por barandas inadecuadas y falta de instalaciones de redes de seguridad verticales. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.